¡Uy! 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 ¡Pes! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Samuel García acaba de eliminar a Beto, señores. Beto dejó de ser campeón intercontinental gracias a su pareja, a su compañera de equipo, Samuel García, y ahora el perro Bermúdez eliminó a Peso Pluma. ¡Batalla final! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué momento tan rápido, veloz! ¿Qué es esto? ¡Acabamos de vivir! ¡Otra lanza! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! La primera cámara de eliminación en nuestro modo universo del WWE 2K23. Y esta vez va a ser campeonato intercontinental de Beto, así que vamos a ver a los participantes de este gran combate. Y primero llega el perro Bermúdez. ¡Vamos a irnos rápido, banda! Esto es fácil, banda. Cada quien va a entrar en un cubículo, por así decirlo, en una camarita, ¿no? Prácticamente. Y va a ir entrando cada cierto tiempo. El último hombre en pie dentro de esta cámara de eliminación será el nuevo, o seguirá siendo, campeón intercontinental. Ya entró el perro Bermúdez. Ya está dentro de su cubículo, de su camarita, de su lugar. Y ahora viene el místico. Campeón latinoamericano de AAA. Venga, Rasta, vamos a ver cómo nos va. Nosotros vamos a controlar. Ahorita van a ver a quién. Ahorita van a ver a quién. Ya entró místico, ya está el perro Bermúdez. ¿Quién será el siguiente, señores? ¿Quién será el siguiente en entrar a este gran combate? Aquí, en nuestro modo universo. ¡Uy! ¿Quién? ¿Esta pelea va a estar buena? En serio, esta pelea siento que va a estar muy buena. ¡Peso pluma, señores! Se une a esta batalla. El peso pluma se une a esta batalla que va a estar muy buena. Que sí va a tener una duración bastante decente, la verdad. A ver cómo nos va. ¿Quién viene? ¿Ahora quién viene? ¿Ahora quién se acerca, señores? Es nada más y nada menos que Don Jaime Maussan. Bueno, déjenme decirles algo. Desde que... Desde que Jaime Maussan debutó en nuestro modo universo, la ha estado rompiendo. En serio, ha sido muy querido por la afición. Ha sido demasiado querido. Y en sus peleas la ha ido muy, muy bien. Creo que no ha perdido nunca. Entonces, era un candidato muy adecuado para este combate. Les repito, por el campeonato intercontinental del buen Beto. ¿Quién viene? Ahora sí, banda, que somos este, dijo mi compadre. El actual gobernador de Nuevo León se une a esta cámara de eliminación por el campeonato intercontinental de su amigo, de su compañero de equipo, el buen Beto. Vamos a ver si después de este combate no hay, pues ahí, algunos, algunas broncas, por así decirlo, ¿no? Esperemos no haya broncas. Si Samuel García logra hacerse con este campeonato intercontinental. Que, por cierto, nosotros vamos a controlar a Samuel García, señores. Creo que es momento que el gobernador tenga un cinturón. Y, bueno, se pondría buena la historia si es el cinturón de su amigo y compañero de equipo. ¡Hablando del diablo! ¡Hablando del Rey de Roma! ¡Viene el campeón intercontinental! ¡Beto! ¡Viene con todo, señores! ¡He es el campeón intercontinental intercontinental! ¡Campeón intercontinental! ¡Viene con todo! Va a defender, banda, su campeonato ante todos estos personajes que ya hemos estado viendo entrar a esta famosa cámara de eliminación. A ver cómo nos va. A ver cómo le va más bien, porque nosotros somos Samuel García. Y creo que el combate, sin miedo a arrepentirme, creo que el combate va a empezar entre Beto y Samuel García. ¡Los amigos! Van a empezar a pelear. ¡Venga! Sí, así es. Empieza esto. ¡En modo leyenda, señores! ¡Que se arme! Samuel Atacabeto. ¡Viene seguro que creo que es la primera vez que se enfrentan, eh! ¡Es la primera vez en nuestro modo universo que estos dos personajes se están enfrentando! ¡Uy! Esquivo Beto. ¡Haz que Beto anda bien! ¡Bien chiflado, banda! Beto sí, está bien... ¡Bien roto! Está muy up. Está muy, muy roto. Muy arriba en nuestro universo de la WWE. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! Deja tu... Ahorita que salga alguien más va a ser un descontrol total. Ahorita porque somos dos está tranquilo el show, pero ahorita que salga uno más, les digo descontrol. ¡Venga, Samuel se defiende! ¡Excelente! ¡Samuel se defiende! Si Samuel ahorita logra hacer el conteo a tres de Beto, sería el campeón provisional, señores. Pero olvídelo. Ya viene alguien más. ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quién viene! ¿Quién será el afortunado? ¡Místico! ¡Místico! La mexicana se une a esta hermosa batalla por el campeonato intercontinental. ¡Aguas! ¡Aguas con Místico! ¡Ataca al gobernador! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡Llegó con todo Místico! ¡Cuidado mi Gober! ¡Cuidado mi Gober! ¡Que este güey está hardcore! ¡Y Beto! ¡Venga Beto! ¡Ayuda a Samuel! O sea, empezaron ustedes dos, pero aquí ya tienen que ayudarse. Creo que buena estrategia aquí es ayudar a Beto con Místico para que se arme. ¡Sí! ¡No! ¡A mí no Beto! ¡A mí no! ¡No soy tu amigo! ¡Soy tu camarada! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí podemos! ¡Hay que agarrar parejo aquí! ¡Aquí al parecer ya no hay amigos! ¡Sí! ¡Demostrado! ¡Ya no hay amigos señores! ¡Pobrecito mi Gober! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, no, no! ¡El perro Bermúdez! ¡Se une a esta batalla! ¡Venga amigo a ver! ¡Ok! ¡Vamos a atacar a Místico! ¡Me interesa a Místico! ¡Me interesa sacar a Místico! ¡Creo que sea más fuerte ahorita! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Se levantó! ¡Viene! ¡Ok! ¡Arriba compadre! ¡Arriba! ¡Vamos acá! ¡Afuera del ring! ¡Tú y yo peleando afuera del ring! ¡Vamos! ¡Vamos mi Gober! ¡Usted puede contra el Místico! ¡Venga, venga! ¡Adelante, adelante! ¡Movimiento personal! ¡Ojo! ¡Y para abajo! ¡Sigue castigando a Samuel García Místico! ¡Le va a querer hacer un remate! ¡No! ¡Creo que no! ¡Creo que no! ¡Se va a poder! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buena! ¡Una vez más! ¡Uf! ¿Podemos subir aquí? No, ¿verdad? ¿No se puede ya subir? Creo. ¡Ah, sí podemos! ¡Qué pedo con Samuel! Samuel García está escalando la cámara de eliminación, señores. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Uy! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Acaba de entrar Don Jaime Mausan! ¡Uf! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Wow! ¡Qué pedo con Jaime Mausan! ¡Está bien fuerte! ¡Vamos a ver! ¿Qué está haciendo Sammy? ¿A dónde vas, Samuel? ¿A dónde vamos? ¿Para acá? ¡Córrele, córrele! ¡Despacito! ¡No te vayas a caer! ¡Quieres volver a intentarlo! ¡Ahí está! ¡Estamos arriba de la cámara! ¡Bien! ¡Aquí le vamos a caer encima! ¡Que se acerque uno! ¡Con que se acerque uno! ¡Samuel espera pacientemente a que se acerque uno! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No me salió, señores! ¡No me salió! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Cuidado con Místico! ¡Ya viene Peso Pluma! ¡Se armó esto! ¡Ya, banda! ¡Ya se hizo aquí un despapalle! ¡Se armó aquí un despapalle ya! ¡Puede atrás! ¡Místico! ¡Creo que está bloqueado! ¡No, ya no! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡El perro Bermúdez! ¡Ataca Samuel! ¡Ya entró Peso Pluma! ¡Oficialmente ya todos están en el ring, señores! ¡No sabemos qué va a pasar! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Esto se va a poner muy bueno! ¡Venga, Samuel! ¡Se anda burlando de la raza! ¡Samuel se burla de la raza! ¡Viene Místico! ¡Cuidado con Místico! ¡Dale, perro! ¡Así te quería agarrar! ¡Así te quería agarrar, compadre! ¡Primero eliminado va a ser Místico! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Para abajo! ¡Bien! 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 ¡Lo estamos atacando bien! ¡Lo estamos atacando bien! ¡Venga! ¡Remate, remate! ¿Cómo es el remate? ¡Uy! ¡Qué bonita lanza! ¡Cuéntale, mi referee! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Sigue con vida Místico, señores! ¡Sigue con vida Místico! ¡Párate, compadre! ¡Párate! ¡Una vez más! ¡Otra lanza! ¡Vámonos! ¡Cuéntale, mi referee! ¡Uno! ¡Tres! ¡Místico ha sido eliminado! ¡Fue el gobernador de Nuevo León, señores! ¡Místico acaba de ser eliminado por Samuel García! ¡Vamos a enfocarnos ahora en Peso Pluma, se me hace! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos por Peso Pluma! ¡Vamos por Peso Pluma! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Bien! ¡No! ¡Perrito, estoy de tu lado! ¡Nada! ¡Bueno, vamos a entrar al perro Bermúdez! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡El perro Bermúdez anda con todo! ¡Anda con todo, señores! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué lanza! ¡Nos acaba de lanzar! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos ayudó Peso Pluma, eh! ¡De puro milagro! ¡Nos ayudó ahí Peso Pluma! ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Qué buena de Jaime Maussan! ¡Si eliminan a Beto! ¡Ojo con lo que voy a decir! ¡Si eliminan a Beto de este combate! ¡Va a dejar de ser campeón intercontinental Beto, eh! ¡Si Beto es eliminado de este combate! ¡Va a dejar de ser campeón intercontinental, señores! ¡Y eso es algo que ¡Wow! ¡Va a afectar sin duda alguna a Samuel García! ¡Venga! ¡Vamos con Peso Pluma! ¡Samuel y Peso Pluma! ¡Nadie en casa! ¡Ninguno de los dos! ¡Venga! ¡Seguimos atacando! ¡A ver, mi pesito! ¡Vámonos! ¡Para abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, Beto! ¡No me ataques a mí! ¡Soy tu amigo! ¡Qué traicionero el Beto! ¡Qué traicionero el Beto, señores! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Venga, Samuel! ¡No pasa nada! ¡Estamos todavía fuertes! ¡No! ¡Qué capro me echaba el... ¡El Peso Pluma! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Nada, perro! ¡Bien, bien! ¡Samuel se defiende el Peso Pluma! ¡Madres! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Don Jaime Maussan no lo haga! ¡Somos amigos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Cuidado! ¡Se pone bueno esto! ¡Ya está! ¡El perro Bermúdez está sangrando ahorita! ¡Venga! ¡Ojo con Samuel! ¡Y... ¡Monos! ¡Contra el perrito Bermúdez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo, señores! ¡Uf! ¡Entre, Don Jaime! ¡Entre, Don Jaime! ¡Una sorpresa! ¡Una bendita lanza! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Está fuerte! ¡Uy! ¡Ya vienen los dos contra Samuel García! ¡Uy! ¡Ya vienen los dos contra Samuel García! ¡Se puso bueno esto, señores! ¡Venga! ¡Cuidado con el perro, Samuel! ¡Cuidado con el perro! ¡Uf! ¡Venga! ¡Nos ayudó Peso Pluma! ¡Nos acaba de ayudar Peso Pluma! ¡Ahí está! ¡Lo tumbamos! ¡Se armó la pelea acá de este lado de la cámara! ¡Se acaba de armar una pelea épica de este lado de la cámara! ¡Samuel está noqueado! ¡Déjale ayuda a Beto! ¡Venga! ¡Venga, Peso! ¡Atrás! ¡Beto, ¿te estoy ayudando? ¡Hermano! ¡Qué pido! O sea, el Beto, claro, no es que nos quiere eliminar, ¿eh? ¡Clarinetes, dijo! Cuidado con Jaime Maussan. Está muy concentrado en Samuel García, ¿eh, Jaime? ¡Uy, Don Jaime! ¡Don Jaime contra Samuel! ¡Uy! ¡Una vez más! ¿Nos quiere hacer conteo? ¡No! ¿Nos va a rendir? ¿Nos va a querer rendir? ¡No, no, no, no! ¡Nos está atacando con todo! ¡Venga! ¡Nos ayudó Beto! ¡Hasta que nos ayuda! ¡Hasta que nos ayuda! ¡Hasta que nos ayuda! ¡Nadie ha sido eliminado! ¡Nadie ha sido eliminado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Samuel García ataca a Beto! ¿Le va a hacer conteo? ¡Samuel García le va a hacer conteo a Beto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No! Este ya se puso personal, ¿eh? ¡Ya no hay equipo aquí, señores! ¡Se acabó la amistad! ¡Se acabó la amistad! ¡No! ¡Beto ataca con... ¡No, no, no, no! ¡Samuel está muy, muy, muy herido ya! ¡Muy madreado! ¡Como dicen en mi rancho! ¡Cuidado! ¡Perro Bermúdez aprovecha! ¡Perro Bermúdez aprovecha! ¡Cuidado con lo que va a hacer! ¡A la cuerda! ¡Uy! Pero esta pelea no se acaba todavía. Esto aún no se acaba. Nadie ha sido eliminado. Todavía hay chance de que ganemos ese campeonato intercontinental del Beto. ¡Venga! Se defiende Samuel de peso pluma. ¡Cuidado! ¡Oh, mami, Jaime Maussan, señor! ¡Hágase para allá, por favor! ¡Buena! ¡Buena movida del buen Samuel García! Ahora contra Jaime Maussan. O sea, aquí los guamazos, señores, están lloviendo de una manera impresionante. En serio. ¡Impresionante! Estamos aturdidos. Oficialmente estamos noqueados en el ring. No sabemos qué onda. Samuel está aturdido, señores. Si alguien le contea, puede que Samuel se haya eliminado de esta épica cámara de eliminación. ¡Vaya! ¡No, mira! Aturdido. Esta pelea viene larga, viene larga, señores. ¡Venga! Se levanta Samuel. Se levanta Samuel. ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! O sea, Beto lo noquea y Samuel le cuenta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! Jaime Maussan está súper fuerte, señores. ¡No! Parece, parece un Jaime. ¡Lanza bendita! ¡Buena lanza por parte de Samuel García! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Jaime Maussan acaba de ser eliminado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señores. ¡Uf! Ahora queda el perro Bermúdez. Beto. Peso Pluma. Y como lo mencionamos, y somos él, el actual gobernador, Samuel García. ¡Uy! ¡Se va contra Beto! ¡Se va contra Beto! ¡Contra el perrito! ¡Uy! ¡Se quitó el perro Bermúdez! ¡Se quita el perro Bermúdez! ¡Lo va a atacar! ¡Lo saca! ¡Lo saca del ring! ¡Uf! Creo que es muy buen momento para descansar. ¡No! ¿Cuál descansar, hermanos? El perro viene con todo. Cuidado. Cuidado. Ok. ¿Podemos recuperarnos? ¿No pasa nada? Al parecer el perro Bermúdez se quedó medio bugueado. Bueno, ya. Sí, se quedó bugueado. Hay que aprovechar ahorita que entre. Y lo madreamos. No, se fue. Se fue. Ok. Que aproveche. Venga, Samuel. Agarra. Guarda energías. Recupérate. Tomamos un poquito de agua para ganar este combate. De que se puede, se puede, señores. Venga. Vamos contra Peso Pluma. Vamos contra Peso Pluma. Ataquemos a Peso Pluma. ¡No! Se defendió bien. Se defendió bien. Samuel contra Peso Pluma. ¡Otra vez lo sacan a Samuel! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡La espalda! ¡Revisenla! ¡Chequenla! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Venga, Sammy! ¡Venga, Sammy! Quiere que sea el campeón intercontinental de nuestro modo universo. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede. ¡Cuidado! No, ya está súper, 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 súper acabado Samuel. En serio. Súper acabado. Mientras tanto, Peso Pluma y el perro Bermúdez se van contra el campeón Beto. ¡Uf! Venga, recuperate, Samuel. Venga. ¡Uy! ¡Qué buena contra el perro Bermúdez! A castigarlo. A castigar al perrito. A castigar al perrito. ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Sigue Samuel contra el perro Bermúdez. Lo sigue castigando. ¡Excelente, excelente! Arriba. Pare, señor. Párese. Vamos a la esquina. Vamos a la esquina. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a la esquina. Está arriba. Para arriba. Va a volar. El perro va a volar. Es una advertencia. Va a volar. Y le va a contar. Miren qué movida es Samuel García. ¿En serio quiere ese campeonato? ¡Uy! Cuéntenle, mi referee, por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! Pero fue muy buena. Muy buena, muy buena por parte de Samuel García. Actual gobernador del estado de Nuevo León. De nuevo Nuevo León. ¡Uy! Ya todos están súper cansados de esta pelea. Hasta yo. Bendito Beto. Pero ni madres, güey. Tómala. ¿Quieres jugar rudo? ¡Lanza para Beto! ¡No! 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 No puede ser. ¡Uno! ¡Dos! ¡No! En serio pensé que Samuel iba a eliminar a Beto. Se los juro. Se iba a acabar la amistad ahí, banda. Se iba a acabar todo ahí. Sigue Samuel castigando a Beto. Sigue Samuel castigando a Beto. ¡Uf! ¿Qué va a ser el buen perro? Creo que va a atacar a Peso Pluma. Sí. Le va a hacer el conteo. Vamos con Beto mientras. ¡No! ¡Uf! ¡Uepa! ¡Nada! Bueno. ¡Uy! 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 ¡Pes! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Samuel García acaba de eliminar a Beto, señores. Beto dejó de ser campeón intercontinental. Gracias a su pareja, a su compañera de equipo. Samuel García. Y ahora el perro Bermúdez eliminó a Peso Pluma. ¡Batalla final! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué momento tan rápido! ¡Veloz! ¿Qué es esto? ¡Acabamos de vivir! ¡Otra lanza! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! ¡Wow! Sin duda alguna, señores. Tengo que decirlo. Sin duda alguna, estos últimos momentos de la cámara de eliminación fue lo más destacado del combate. O sea, esto pasó en dos minutos. En menos de dos minutos acabó. ¡Wow! ¡Qué buen combate! Lleno de drama. Y al parecer tenemos un nuevo campeón intercontinental. El Perro Bermúdez es el nuevo campeón intercontinental de nuestro modo universo en WWE 2K23. ¡Nos vemos en la siguiente pelea! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!